Y Bonclova baila, Abraham Rodríguez, gracias. Eres como el aire que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres, pero nunca volverás Me diste de tu fuente el agua que calmó mi sed Luego en un desierto sin querer no te encontré Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame 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 Amame